Nada, somos Alfombra Ramati, tenemos la fábrica en Madrid, en Algete, nos dedicamos a la limpieza totalmente manual y la restauración. Aquí tenemos a un compañero que está restaurando una alfombra que por un mueble ha sido desgastada y está reconstruyendo nudo por nudo. Sí, perdona, aparte de la restauración y la limpieza, también confeccionamos alfombras personalizadas, cualquier diseño, formato, más de 1200 colores a elegir y en cualquier medida. El cliente nos trae su diseño y se teje, o sea, posibilidades infinitas. Tenemos tres tipos de calidades, en lana, en rayón y en acrílico y damos un servicio como muy exclusivo a nuestros clientes y personalizado. ¿Y qué tal la cultura de tener este tipo de alfombres en casa, aquí en España, si se lleva, la gente, ¿qué son los que buscan este tipo de pies? Claro, la gente joven demanda algo más moderno, como lo que te he comentado, las alfombras tipo Taztev. Este tipo de alfombras las demandan, bueno, la gente más mayor o que tiene casas grandes, porque la juventud no tenemos estas casas para con estas alfombras. Y el jefe es iraní, tiene su propia fábrica en Irán, pertenece a la cuarta generación de alfombreros y en la fábrica de Irán sí que se realiza este tipo de trabajos totalmente manual. Aquí en España no, porque no hay demanda. Al revés, la gente quiere vender este tipo de alfombras. Y, por ejemplo, la gente que piensa a lo mejor que no son tan prácticas, vemos que además dice que son fáciles de limpiar. Un poco cuéntanos de la gente, pues, de esas características y curiosidades de este producto, por así decirlo. Pues, te puedo contar que una alfombra de este tipo persa es una alfombra para toda la vida. De calidad. De calidad, efectivamente, que te puede durar, mira, esta de aquí tiene unos 40-50 años. ¡Guau! En cambio, las alfombras de ahora, pues, son, bueno, te duran algo menos. ¿Y son fáciles entonces de limpiar con agua y jabón? Sí, pero tiene su técnica. O sea, en casa esto no se puede hacer, esto es nuestra fábrica, inundamos las salas, se convierte como una piscina, con un agua tratada especial, con un jabón neutro. Primero hacemos pruebas, porque las alfombras de seda son más delicadas, de que no destiñan, que no se corran los colores, de que no reaccione mal. Y con el cepillo, poco a poco, tú vas cepillando y levantando todo el pelo y sacando la suciedad. Hacemos varias pasadas, de ahí luego lo pasamos a la centrifugadora, que le quita la mayor parte de agua, y luego a la secadora, que es una sala con unos cilindros muy grandes donde colgamos las alfombras, no se deforman, y lo más importante, que hay unos chorros de aire muy potentes que las secan en menos de 24 horas. Si no se secan en menos de 24 horas, se pudre la alfombra. Claro, es muy delicado. Pues genial, pues muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.